En delicado estado de salud, permanece el joven Andrés Mestre, quien cayó de un segundo piso de una discoteca en el municipio de Polo Bello, Cesar. El incidente se presentó el pasado fin de semana, durante la inauguración del establecimiento, cuando Andrés Mestre intentó sentarse sobre una baranda en el balcón y perdió el equilibrio, cayendo contra el piso de la calle. ¡Suscríbete al canal! Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.